Y a esta hora, en la Alianza Informativa RPTV, vamos con el informe, los hechos noticiosos más importantes, el panorama de las noticias a nivel nacional de esta mañana. La información a esta hora con Yair Díaz. Muy buenos días en la información a esta hora. ¿Cómo están? Un saludo especial para todos ustedes. Bienvenidos a este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. Nosotros somos Yair Díaz. Y Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos. Puedo contar que el cambio climático ha hecho que se destruya la capa de ozono y por consiguiente que aumente la radiación del sol, provocando un considerable aumento en los índices de cáncer de piel. Una de las temporadas en las que más se queman las personas es en las de vacaciones. Atención, como en esta de Navidad y Año Nuevo. Aquí están las declaraciones de Leonardo Pulido con el centro dermatológico. Esa longitud de onda penetra en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y actúa sobre unas células que forman esa capa superficial, formando posteriormente unos grupos de células alteradas, que al final es lo que va a producir los tumores cancerosos en la piel. Miren, asimismo, desde el centro dermatológico Federico Yera se acosta, Leonardo Pulido, que es dermatólogo, entrega las recomendaciones que se deben tener en cuenta para esta época de vacaciones. Escuchemos un poco lo que dicen para que, ojo, sobre todo las mujeres que van a la playa o que toman el sol, tengan en cuenta estas recomendaciones para que cuiden su piel. Utilizar también sus sombreros, nuevamente a la ancha, camisas de manga larga, evitar al máximo la exposición a la radiación entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Y si se hace, que sea con mucha precaución en las mujeres, es muy útil la sombrilla, los sombreros, etc. Muy bien, este era el Panorama Nacional desde la Agencia de Noticias RPTV. Somos Carlos Armando Gómez y Yair Díaz, que tengan todos un feliz día. Hasta pronto.